vamos a hablar de cómo usar la esponja estas esponjas tipo blender que usamos generalmente las de 11 las que se llaman kylie hay que tenerla usarla ponerse la base después las chiquititas las blender chiquititas también para hacer las correcciones y el mismo día hay que lavarlas con puede ser con jabón blanco con agua caliente y exprimirlas bien con rollo de cocina y dejarla secar al sol o en algún lugar eso es fundamental se usa y se lava no es como algunos pinceles que se pueden lavar en seco esto puede acumular muchísimas bacterias entonces se usa y se lava y se tiene otra momentáneamente si uno quiere tener dos en uso bueno estas estas esponjas funcionan bien lo que pasa que hay que saber también cómo usarla esta esponja hay que usarla totalmente húmeda mojarla bien que se infle escurrirle todo el agua y después pasarle un bueno un rollito de cocina escurrirla bien y ahí si pasamos la base de maquillaje igual que las chiquititas los correctores pero qué pasa si nos empieza a parchear la base hemos cambiado quizás la crema que usamos o el primer entonces antes de usar la base nos colocamos acá en la mano la crema nueva y la base y ahí con la esponja a toquecitos vemos cómo se llevan ambas por qué porque quizás si usamos una base que tiene en sus elementos aceite al usar la esponja húmeda nos puede parchear entonces cómo uso con una base que tiene sus componentes aceite la esponja bueno la uso en seco no me queda otra si se irá más producto lógicamente pero no me va a partir la base o sea que si podemos usarla pero en seco esa es la forma de usar la esponja cuando hay un componente graso en la base que es bastante fuerte y que nos para nos hace parchear en la base también qué pasa cuando por eso siempre usar la crema y la base cuando cambiamos de crema qué pasa si la crema al pasarla nos hace pelotitas bueno la crema deshidratante tiene es demasiada cantidad de hidratación y humectación para nuestra piel y es tanto que la piel la repele y hace pelotitas entonces esa crema no va para nuestra piel si tenemos piel grasa tenemos que usar un gel alguna crema más liviana o rociarnos la piel con un mixing con ácido hialurónico como por ejemplo el de andrea pellegrino y vamos a ir perfectamente estar bien y vamos a poder maquillarnos bien con esos dos productos bueno si les gustó el vídeo like y suscribanse gracias